La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en el Distrito 21, Rosasotelo Virto, informó que en lo que va de las campañas electorales en los tres municipios que comprende la distritación, no se han reportado quejas. Aseguró que hasta el momento todo está transcurriendo de manera tranquila y en paz. Pues hasta ahorita no hemos tenido incidencias, esperamos nosotros seguir en el mismo tenor, esperamos que tanto ciudadanía como autoridades municipales, este tal y a nivel federal, pues pongamos todo nuestro empeño para que todo se desarrolle con normalidad y sin ningún tipo de incidencia. Elección electoral histórica, ¿no? Así es, correcto, pues se dice que es la elección más grande de la historia, entonces, pues sí, sí estamos nosotros trabajando con todo el ánimo para que todo se desarrolle de manera adecuada. Apuntó que el proceso todavía no concluye y espera que se viva con calma, por lo tanto invitó a la ciudadanía a salir a votar en la jornada electoral del 2 de junio de este año. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.